Muy buenos días, hoy es lunes 17 de julio del 2023 y a nombre de todo Grupo Eclipse te queremos decir gracias. Gracias por estar con nosotros y el día de hoy te tenemos las noticias y estamos transmitiendo completamente en vivo desde las calles de Mérida, Yucatán. A mi derecha tenemos el Parque de la Mejorada, pero antes de las noticias ya la sabes, el video viral. Adelante con el video. ¡Ay no! ¡Pobrecita muchacha! ¡Ay no! 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 Pues eso es lo que está en tendencia en las redes sociales y estoy segurísimo que tú utilizaste más de uno de lo que te voy a compartir, los famosos cubrebocas. Y resulta que la Secretaría de Salud del Estado de Yucatán dice que ya no es obligatorio su uso en hospitales. ¡Adelante con la nota! Uso de cubrebocas ya es voluntario en hospitales y centros de salud de Yucatán. La Secretaría de Salud de Yucatán informó que a partir de ahora el uso de cubrebocas será voluntario en hospitales, centros de salud y unidades médicas del Estado. Toda vez que en mayo pasado la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró el fin de la pandemia por coronavirus y el panorama de Yucatán se mantiene favorable en el tema. La Secretaría de Salud de Yucatán recomienda a manera de prevención continuar con el uso de esta medida en especial en personas adultas mayores con comorbilidades que ponen en riesgo su salud o síntomas de alguna enfermedad respiratoria, así como acudir al médico en caso de presentar algunos de los síntomas asociados al COVID-19. De igual manera, indicó que dejarán de metirse los reportes quincenales que se publicaban en la página oficial de la Secretaría de Salud. Por favor, si eres persona de la tercera edad o si tienes alguna enfermedad respiratoria, sigue utilizando el cubrebocas. Y en otras noticias, resulta que el alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, está supervisando lo que es el despeje y limpieza de las calles de ahí, de Progreso. Adelante con la nota. Con paso firme, los trabajos de limpieza y despeje de calles en Progreso. El primer edil del municipio de Progreso, Julián Zacarías Curi, acompañado del diputado local Eric Riani y el director de Prolimpia, Emilio Góngora, supervisaron esta mañana los trabajos que coordinan la Dirección de Servicios Públicos, Ecología y Prolimpia, en la calle 60 por 29 y 31 de la colonia Ismael García, trabajos realizados como parte del programa de atención ciudadana. Los trabajos que se llevaron a cabo comprenden la poda de árboles y arbustos de la zona, así como la recolección de basura y escombro, que tuvieron que ser trasladados por medio de bolquetes, debido a la cantidad de desechos sólidos que había en el lugar. El alcalde, Julián Zacarías, exhortó a los ciudadanos a cuidar las áreas con el fin de tener un progreso en óptimas condiciones, también mencionó, quiero que todos visualicemos progreso en un futuro a corto plazo, donde todos los ciudadanos podamos ser responsables del frente de nuestras casas. De igual forma, afirmó que si hacemos un esfuerzo colectivo entre todos, podemos dar resultados extraordinarios, ya que según los reportes, son los mismos vecinos quienes usan sus calles como vertederos de basura. Seguimos caminando y transmitiendo sobre la calle 50 aquí de La Blanca, Mérida, Yucatán. Y si tú eres de Humán, esto te va a interesar. ¿Por qué? Porque llegan empresas nuevas ahí para un desarrollo y sustento de dicha comunidad. Adelante con la nota. Más empresas confían en Humán, llegan a atraer desarrollo y empleo. El municipio de Humán se consolida como la ciudad capital de las industrias con la llegada de más empresas que ven en la región una gran oportunidad de inversión y que al mismo tiempo abona a la generación de empleos. En lo que va del año 2023, cuatro empresas han decidido instalarse como Mercado Libre, hacer ofertas, vento motos y recientemente la empresa Aluminios Peninsulares, que hasta el momento han ofertado en conjunto más de 300 nuevas vacantes de trabajo. Desde el inicio de la actual administración, panista, el presidente municipal de Humán, el doctor Gaspar Ventura Cisneros Polanco, ha trabajado en equipo con las más de 300 empresas que se encuentran instaladas en la localidad, con el firme compromiso de regresar la confianza a los empresarios para generar mayores oportunidades para los humanenses. Pues seguimos sobre la calle 50 y a mi lado izquierdo tenemos un módulo en bici, en donde quedan todavía dos bicicletas para que tú puedas venir a disfrutar de este servicio que es muy bajo en costos y sobre todo ayuda a la ecología, pero también te ayuda a ti en la salud. Pero antes de darte más noticias, tú ya te la sabes, parte del grupo Eclipse tenemos a nuestro reportero Daniel Martínez, que está en las calles 24 horas, 7 días a la semana, buscando las mejores notas para ti. Adelante Daniel y después un corte comercial. ¿Qué tal, auditorio del grupo Eclipse? Nos encontramos exactamente en la calle 59, avenida Fidel Velázquez. Aquí se registró un percance entre un vehículo, placas de circulación, y WG299-D y una unidad de transporte de mototaxi. Y pues aquí al parecer si hubo personas lesionadas, puede ver en el interior un poco de sangre. Bueno, pues al parecer las personas que circulaban sobre esta unidad fueron presionadas. Se desconoce realmente qué fue lo que sucedió, pero sí ya las aseguradoras y la policía estatal está pues tomando cárcel en el asunto. Este vehículo gris al parecer impactó a esta motocicleta, a esta mototaxi. Bueno, queremos también informar de que estos mototaxis a veces circulan con sobrecupo. Es un problema esto que la autoridad no ha podido regularizar. Y sin embargo a veces están corriendo con esta pequeña unidad que pues es muy ligera y se puede hacer que se voltee, ¿no? Pero aquí sí hubo lesionados, unas personas lesionadas, se acabó de ir la ambulancia y pues ya las aseguradoras están a su cargo de este percance. Ponte atento a la temporada de ciclones tropicales del 1 de junio al 30 de noviembre. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Revisa el estado de techos, puertas y ventanas. Retira cualquier riesgo como ramas secas, antenas en desuso o cacharros. Ten a la mano radio, baterías y botiquín de primeros auxilios. Almacena alimentos básicos no perecederos y agua para al menos cuatro días. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número Emergencias 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Insular, la nueva televisión digital. En Eclipse TV, es donde la mejor noticia se ve. Llegamos hasta donde nadie lo cree. Por Eclipse TV, lo sabes y lo sé. Es donde la mejor noticia se ve. Llegamos hasta donde nadie lo cree. Por Eclipse TV. En Eclipse TV, es donde la mejor noticia se ve. Llegamos hasta donde nadie lo cree. Por Eclipse TV, lo sabes y lo sé. Es donde la mejor noticia se ve. Llegamos hasta donde nadie lo cree. Por Eclipse TV. En Eclipse TV, es donde la mejor noticia se ve. Llegamos hasta donde nadie lo cree. Por Eclipse TV. Para estas vacaciones, verifique que sus llaves de gas estén cerradas para evitar accidentes. Señores vacacionistas, se les recomienda no manejar cansado o en estado de ebriedad. Cuide a su familia. Llegamos hasta donde nadie lo cree. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno del Estado. Compañero vacacionista, se les recomienda en esta temporada de vacaciones el cuidado de sus niños. No dejarlos entrar solos a la playa, sin la vigilancia de un mayor de edad. Para estas vacaciones, no dejar conectados electrodomésticos para evitar accidentes. Gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias. Y en otras noticias, resulta que en Playa del Carmen rescatan a 20 niñas, niños y adolescentes víctimas de la trata de personas. Adelante con la nota. Rescatan a 20 niñas, niños y adolescentes víctimas de la trata de Playa del Carmen. Al atender una orden de cateo, la Fiscalía General del Estado, a través de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Trata y Explotación de Niñas, Niños y Adolescentes, logró rescatar a 20 niñas, niños y adolescentes originarios de Chiapas, además de que en el lugar detuvieron a dos personas. Estas acciones se llevaron a cabo en colaboración con el Grupo de Coordinación para la Construcción de Paz y Seguridad de Quintana Roo, gracias a labores de investigación, campo y gabinete, así como por denuncias interpuestas por dos de los niños, por lo que se llevaron a cabo los trabajos periciales correspondientes. Durante la diligencia, se determinó que los niños, niñas y adolescentes de entre 1 y 17 años de edad, quienes permanecían cautivos en dos cuartos de una vecindad ubicada en la colonia centro de esta ciudad, fueron reclutados por una persona en el estado de Chiapas, quien con engaños los trajo a Quintana Roo, les prometieron trabajo, una mejor vida y les dijeron que el dinero que ganaran se los enviarían a sus padres o se los guardarían. Si tú eres de Canacín y todavía no has concluido tu educación básica, esto te va a interesar y te voy a decir por qué, porque ya lo puedes hacer con certificado ante la SEP. Adelante con la nota. ¿Quieres concluir la educación básica con certificado ante la SEP? El Ayuntamiento de Canacín, en coordinación con INMUJERES, Instituto Municipal de la Mujer y el IAEI, les hace una cordial invitación a todas las mujeres a iniciar, continuar o concluir la primaria o secundaria completamente gratis. Inscripciones abiertas todo el mes de julio. Para mayor información, comunicarse con el titular del Instituto Municipal de la Mujer, la licenciada Sara E. Al. 99-91-04-76-75 o acudir a las oficinas en la calle 14 por 23 y 25 en Canacín Centro, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde. ¿Guyain-Barré y el dengue? ¿Hay relación? Si, no, esta nota nacional te va a importar. Adelante con la nota. ¿Existe una relación entre el dengue y el síndrome de Guyain-Barré? La infección por virus del dengue en humanos es cada vez más usual debido al aumento de casos anuales. Actualmente, en América Latina existe un ciclo epidémico del virus debido a distintos fenómenos climáticos. Por otro lado, en países como Perú han declarado emergencia sanitaria por el incremento en casos del síndrome de Guyain-Barré, una enfermedad neurológica rara en el que el sistema inmunológico ataca los nervios periféricos. Como si no fuese suficiente, numerosos estudios sugieren que existe una relación entre el dengue y el síndrome de Guyain-Barré. Y seguimos con las noticias de talla nacional, pero también trágicas, porque muere un niño en Puebla a causa del dengue. Adelante con la nota. Niño muere por dengue en Izúcar. Es la segunda víctima en Puebla. Izúcar de Matamoros, Puebla. De un paro respiratorio a consecuencia de dengue hemorrágico, falleció la segunda persona de esta enfermedad en el municipio de Izúcar de Matamoros. Se trata de Gustavo N., un menor de 11 años de edad, quien era estudiante de primaria. El pequeño era originario de la comunidad de Tatetla, en el municipio de Izúcar, Matamoros, donde habría sido infectado, siendo trasladado a un hospital de la ciudad de Puebla. Sin embargo, al paso de los días, los síntomas se complicaron, derivando en su deceso. Pese a que las autoridades sanitarias no han informado de manera oficial este hecho, su madre exhortó a los padres a mantener cuidado con los pequeños de aquellos que juegan en el patio o utilizan cacharros sucios que pudieran generar la proliferación del mosquito transmisor del dengue. Ahora vamos a cambiar de panorama y nos vamos al local, porque resulta que el alcalde Renan Barrera Concha fortalece el programa de salud para cuidar a las familias. Y esto te va a interesar. Renan Barrera fortalece los programas de salud para cuidar a las familias. Para cuidar la salud de las familias del municipio, el alcalde Renan Barrera Concha implementa programas que contribuyen a prevenir las enfermedades y evitar la proliferación del dengue, zika y chingonguya. En el banderazo de arranque de las acciones de fumigación, abatización y control larvario efectuado en el fraccionamiento Juan Pablo II, el presidente municipal indicó que las actividades que emprende el municipio tienen por objetivo trabajar de manera coordinada con la Secretaría de Salud del Estado en el combate contra el Mosco. En compañía de las y los vecinos de la zona, brigadistas y del director de salud y bienestar social, el doctor Idelfonso Machado Domínguez, Barrera Concha informó que este programa tendrá la participación de 15 brigadistas, 33 abatizadores de control larvario y 15 vehículos quienes recorrerán los cuatro puntos cardinales del municipio. Pues desde el Parque de la Mejorada te quiero hacer una invitación a que vayas a www.grupoeclipse.com.mx porque ahí vas a encontrar tele, radio y el periódico totalmente digital. Las 24 horas, los 7 días de la semana y ahí también están los reportes de nuestro compañero Daniel Martínez que también ahora te va a dar el siguiente reporte y después un corte comercial. Adelante con el reporte Daniel. Estamos exactamente en una clínica del IMSS, lo que se puede apreciar, pues vamos a platicar con algunas personas respecto a la medida cautelar sobre el uso de los cubrebocas. Vamos a platicar con algunas personas para ver pues el punto de vista, ¿no? ¿Cuál es el punto de vista de ellos? Que nos digan que el uso de cubrebocas ya es retirado, ya no es necesario, pero sin embargo mucha gente se sigue cuidando. Vamos a platicar con ellos, platicar. Para todo el uso de cubrebocas en hospitales, autobuses, el día de ayer, ¿cuál es su punto de vista? Dicen que la pandemia ya pasó, pero ustedes se siguen cuidando, ¿cómo ve usted esto? Sí, en mi lugar, amigo, yo como estoy enfermo de los cubrebocas, tengo neumonía y yo de por vida de todo. Lo tiene que usar, ¿no? Ah. Y por el bien de las otras personas y yo. Ah, ok. Sí. Pero sí, usted cree que ya esta pandemia ya se acabó? No. ¿Verdad que sí siguen registrando casos, no? Sí. Aislados, pero se están registrando. Sí, sí, sí. No, eso no va a pasar. Esto yo vino para quedar. Gracias, señor. ¿Sabes? Bueno, pues ya escuchamos parte de una versión, vamos a platicar con otras personas. Autorizó de que se retiraran los cubrebocas en hospitales, centros de salud, camiones, todo ese rollo, ¿no? Sí. ¿Cuál es su punto de vista? Ya se fue la pandemia, ya hay que cuidarse, ¿cuál es su punto de vista? Sí, claro, desde luego se entiende que en los hospitales todavía lo exigen porque puedes contraer... El virus, ¿no? Sí, cualquier enfermedad, de hecho. Es un método de seguridad y estoy de acuerdo. Por allá afuera, en los camiones, en la calle, sí, es ya necesario quitárselo. El día de ayer el gobierno federal dijo que ya no había necesidad de usar cubrebocas en los hospitales. ¿Cómo ves? Ok, no estaba enterado, pero yo creo que sí, ya la costumbre de no usarlo y luego no poder acceder a las instalaciones si no lo traes, es un poco incómodo también. Sí. Te lo agradezco, gracias. Hasta luego. Bueno, escuchamos otra versión por parte de la gente que, pues, el uso del cubrebocas en los hospitales, sí, efectivamente, en los usos de los cubrebocas en los hospitales era necesario. El día de hoy ya no, entonces vamos a poder platicar con otra persona a ver qué nos dice al respecto. Esto es la indicación de que en las clínicas, camiones y etcétera ya no se usa el cubrebocas. Sabía que, pues, en la clínica ya se tenía que usar, ¿no? Ahorita ya dicen que el virus ya se fue y que ya no es necesario usar el cubrebocas. ¿Cuál es su punto de vista? Pues, para mí, también se siga usando. ¿Medidas de higiene, de seguridad, no? Sí, de seguridad. ¿Usted cree que el virus ya se haya ido? Pues, dicen que no, nunca ha ido. ¿Siguen registrándose contagios breves? Hace pocos, pero se siguen contagiando, ¿no? Sí, siguen contagiando. Entonces, ¿cómo ve usted esta medida? ¿Es bastante temprana para decir que ya? Pues, como dicen, nunca se va a ir y decir que este virus se... Gracias, señorita. Bueno, pues, ahí está el reporte desde la clínica, una clínica del IMSS, donde sí, efectivamente, sé. Muchas personas lo están usando, muchas no. Entonces, esta es parte de la información. ¡Gracias! 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 El alcalde de Isamal Warnell May Escobar asiste a la ceremonia de clausura del Cobay Plantel Quimbilá! Durante el evento, el alcalde de Isamal Warnell May Escobar tuvo el privilegio de anunciar la instalación del domo del Cobay Plantel Quimbilá, el cual será realizado con recursos municipales del ayuntamiento. Todo esto fue posible gracias a la solicitud de la directora del plantel y los padres de familia. El edil aseguró de que este domo traerá grandes beneficios a la comunidad educativa, ya que les permitirá llevar a cabo sus actividades en mejores condiciones. También felicitó a los graduados y agradeció profundamente al personal docente y administrativo por esta invitación. Pues estas fueron las noticias del lunes 17 de julio del 2023 y a nombre de todo Grupo Eclipse te queremos decir gracias. Gracias por mantenerte informado y recuerda, hoy es inicio de semana, empieza con el pie derecho, disfruta de este viaje que se llama Vida. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde el Parque de la Mejorada y atrás de mí está el monumento a los niños héroes. Pero también te quiero recordar que cualquier persona puede ser un héroe en vida, solamente tienes que perseverar para que tus sueños se hagan realidad. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal!